¡Hola! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! ¿Están ya por ahí las chicas? ¿Están conectadas? Vamos a esperar unos minutitos para que se puedan empezar a conectar. Ya veo que hay algunas personas conectadas. ¡Qué lindo! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Hola, preciosas! Miren, ya empezamos con los me gusta y todas las cositas bellas. Un saludo para todas. Espero que lo pasemos súper bien. Hoy día vamos a ver a esta preciosa bailarina. Miren qué linda. Está pequeña. Que día tiene rulitos. Vamos a hacer esta muñequita. Vamos a tener una linda clase. ¡Hola, preciosas! Ahí estoy viendo ya sus saludos desde Ecuador. ¡Hola, Sara! ¡Hola! ¡Buenos días desde Puerto Rico, desde Perú! ¡Hola, Adriana! ¿Cómo estás? Las voy a saludar un poquito primero mientras esperamos que lleguen a conectarse las demás ya. ¿Cómo han estado? ¡Yo estoy feliz! ¡Hola, Milagros! ¡Buenos días desde Puerto Montt! ¡Qué linda ciudad! Yo tuve la posibilidad de ir a Puerto Montt y es precioso. ¡Muy lindo! ¡Me encantó! ¡Hola desde Perú, Colombia! ¡Buenos días! ¿Te gustó, Sandrita? ¡Sí, es muy linda ella! Desde Ecuador, Perú... ¿Cómo están? Espero que estén bien, con ganas de aprender esta linda pequeña. Vamos a empezar a trabajar. Primero voy a dar los agradecimientos a Artístico Oficial que nos dio esta posibilidad de hacer esta maratona entretenida de puras manualidades lindas. Así que, muchísimas gracias Artística. A ver, buenos días amiguitas de Antofagasta, Ana Rivera. Lindo Antofagasta. Aunque muchas personas dicen lo contrario, pero yo no encuentro lindo. Saludos a Ecuador. De Alto Hospicio, de Chile. ¡Qué lindo! Mi prima trabaja en Alto Hospicio. Buenos días de El Salvador, desde Buenos Aires. ¡Mira qué lindo! Hola Viviana, muchas gracias por tu buena onda. Desde Argentina. Desde Concepción. ¡Qué lindo! Sabina, muchos saludos para ti. Silvia, saludos para ti. Dice, soy de Chile. También es compatriota. Karina, primera vez que me ves. Sí, soy más o menos nuevita. Ya hice una clase anterior. Y ahora vamos a hacer a esta bailarina. Ya. Voy a... Desde México. ¡Mira qué lindo! Les... Eh... Presento el proyecto entonces. Esta preciosa bailarina. Tienen que compartir. Porque vamos a sortear el molde de la bailarina. Ya. Dependiendo cuántas compartidas haya. Espero que sean muchas más que las Nomo. Porque con el Nomo anduve muy media flojita. Pero yo pedí poca. Pedí 200 horas. Estoy un poco más... Eh... Un poquito más... Eh... ¿Cómo se dice? Exigente. Así que... Quiero 500 compartidas como mínimo. ¿Ya? De 500 compartidas para arriba. Sorteamos el molde de la pequeña. ¿Ya? Hola, Mariana. Karina. Mayra. Fabiola. Claudita. Silvia. Ya. Vamos a empezar entonces. Vamos a dejar esta pequeñita a un costado para que empecemos a trabajar. ¿Ya? Si quieren las que vayan llegando nuevas que no vieron el proyecto me van diciendo y yo voy... A medida que voy viendo los comentarios les voy mostrando el proyecto nuevamente. ¿Te gustó, Bruni? Qué bonita. Ya. Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar por las partes más facilitas primero. Tengo aquí todo. ¿Qué es lo más básico? Aquí hay muchas que hacen muñequitas entonces saben cuáles son las partes más básicas primero. ¿Ya? Hola, Patricia. Hola, Patricia. Tú eres de Viña del Mar. Toda mi familia es de Viña del Mar. La familia de mi mamá son todos de Viña del Mar. Seguen un besito para Viña del Mar. Qué precioso. Me encanta. La quinta región. Saludos desde México. Qué bonito. Hola, Rosalba. Hola, Rosalba. Hola, Marlene. Eres nuevita. Bienvenida. Ya. Entonces. La cabecita van a encontrar en el molde. Los moldes están a la venta, pero voy a hacer un sorteo de regalar algunos moldes. Ya. Así que estén atentas a todo lo que yo diga. La cabecita es así. Redondita. Este es el molde. Se cose por todo el contorno. Y se deja abierto aquí abajito en la parte del... Como del cuellito. Ya. Por ahí se voltea. Ya. Y le ordenan toda la orillita. La muñeca está hecha en... Esta la hice en crea cruda. Esta la voy a hacer en crea de sábana, que es un poquito más... Es un poquito más delgada. Y es... El color es un poco más rosadito. Porque esta es... La crea cruda es un color un poquito más amarillento. Pero es bonito igual. Así que pueden hacerlo en cualquiera de los dos. Queda muy lindo igual. Ya. Entonces. Ese es el molde de la cabeza. Lo voltean y lo rellenan. Y les va a quedar así. Ya. Cuando terminen de rellenar. Tienen que ir metiendo hacia adentro. Esta orillita. Ya. Eso. La meten hacia adentro. Y tienen que fijarse de dejar un orificio al medio del relleno. Para después meter el cuellito. Ya. Hola Mariana desde Guadalajara. Qué lindo. Bogotá, Colombia. Ay, qué bonito. Ustedes tienen la otra vez. Les decía unos climas maravillosos. Ya. Los bracitos. Los bracitos se marcan en la tela. De esta forma. Ya. Van a coser por todo el contorno. Dejando la abertura en la parte de atrás. Aquí. Para después voltear y rellenar. Ya. Entonces toda la orillita. Cosen. Dejan abierto ahí. Recortan. Hacen unos piquitos en las partes curvas. O recortan con la tijera de zigzag. Y luego voltean y rellenan. Y luego aquí en esta parte de acá. Tienen que cerrar con una costura invisible. Para que no se vea el. La orillita. Ahí están ya los bracitos listos. Y. Con la costurita aquí al lado. El dedito. Lo rellenan primero. Hacen dos motitas. Los bracitos. Yo siempre digo lo mismo. Es mejor irlo rellenando. Los dos a la vez. Hacen dos pelotitas iguales. Rellenan los deditos. Después dos más grandes. Rellenan la parte. De la manito. Y de ahí van sacando. Dos pelotitas iguales. Y van metiendo el relleno. Para que los bracitos queden. Más o menos iguales de relleno. Para que no se note. Porque a veces nos queda. Uno más grande que el otro. Hola Patricia. Ana María. Saludos desde Perú. Vane. Hola Vane. Mari. Desde Cali. Valle Colombia. Que lindo. Saludos a Colombia. Desde Guadalajara. Ñuñoa presente. Ñuñoa es mi. Nosotros acá en Chile. Nos dividimos por. Regiones. Ciudades. Y comunas. Cada ciudad tiene su comuna. La ciudad de Santiago. Que es la. La capital de Chile. Tiene varias comunas. Son muchas. Son como cincuenta y tantas. Y una de esas es. Ñuñoa. Que es donde vivimos nosotros. Ya. Entonces. Ahí estamos con los bracitos. Listo. Estamos con eso. Tenemos la cabecita. Los bracitos. Ah. Les voy a mostrar. Esperen. Me llamo. Les voy a mostrar los moldes. No se los mostré. Se me olvidó. Así viene el molde. Cuando ustedes lo compren. Yo se los mando. Se los mando. Así viene. Viene. Así. Que está la cabecita. El brazo. La pierna. Viene con algunas indicaciones. Y. Esta es la otra hojita. Que viene. El cuerpo. El. El. El body. Que es. Para la ropita. Para hacerle el tutú. El traje. Lo. La planta del pie. El zapatito. Eso es para hacer el pie. El corte del cartón. Y el corte de la planta. Ya. Vienen con sus medidas. Y todo. El molde. Y se imprime en hoja carta. Ya. Eso. Me había olvidado. Perdón. Para que. Supiera. Ahora vamos con. El cuerpo. El cuerpo. Entonces. Es. Así. Se cose. Todo el contorno. Y se deja la abertura. Aquí arriba. Se voltea. Y se rellena. Bien firme. Y queda así. A mí me quedó este. Un poquito. Diagonal aquí. Porque me quedó. Un poquito más. La costura de arriba. Pero no importa. Porque no influye en nada. Después. Ustedes. Al poner la cabecita. No se va a ver. Así que no hay problema. Si les queda un poquito. Chueco. O mal cosido. Que se note la costura. No importa. Porque. Esto no se va a ver. Lo que sí importa. Es que la costura sea firme. Para que el relleno. No se salga. Ya. Eso sí. Es muy importante. Dima Acevedo. Buen día. Sabina. Buenos días. Me encanta que manden estos stickers. Son de un pocho tan lindo. Esa cosa que inventaron con los stickers. ¿Cuál es el precio? Para Perú. Los moldes. Uy. Tendríamos que verlo después. Mi niña. Si quieres. Me escribes un Whatsapp. O me escribes por Messenger a mi página. Un mensajito. Lo que quieras. En las descripciones abajo. Yo puse mi Whatsapp. Y está mi Instagram. También. Que es. Arroa Loretra Polen. Para que. Por ahí me pueden preguntar. Y hacemos el cálculo. Del. Del. Del dólar. Y todo eso. No. No lo tengo claro. No. No lo calculé. Así que no. No lo sé. Pero pueden pagar por Paypal. Y las de Chile. Pueden hacer transferencias. Ya. Buenos días. Lizette. Ala. Ayla. Ala. Pedrosa. Silvia. Sandra. Hola. Es de Bulnes. Uy. Qué bonito. Ya. Entonces. Después rellenan el cuerpo. Y aquí. Vamos a hacer una magia. Que vamos a. Coser esto. Entonces. Esto. Es lo primero que vamos a hacer con el cuerpecito. Lo vamos a dejar hecho al tiro. Una vez que lo tienen listo entonces. Aquí. Van a calcular. Un dedito aproximadamente. Desde la. Porque tiene como una vuelta. Ya. Un dedito. Y van a meter su aguja de soft con hilo fuerte. Derechito hacia el otro lado. Van. Vuelven. Tiran. Tiene que ser hilo fuerte para que. Porque van a tirar. Yo ocupo este hilo que es como un hilo de jeans. Es bastante fuerte. Ya. Y vuelven nuevamente. Y ahí. Tiran fuerte. Eso es para que podamos encajar las piernesitas ahí. Ya. ¿Alguna pregunta? Hola. Es de Buenos Aires. ¿Qué tipo de tela es para el cuerpo? Crea. La pequeña. Ella. Está hecha en crea cruda. Y esta es crea de sábana. Miren. La diferencia del color. Un poquito. Miren. Ven que esta es un poquito más amarilla. Y esta es más rosadita. Pero sirven las dos. La idea es que sea una tela rígida. Que no estire. Para el cuerpecito. Está completa. Hecha en la misma tela. No. La. La carita. La cabeza. Está hecha en la misma tela. No. No es una tela que estira la cabeza. Está hecha así. El molde sirve para eso. Ahora. Si ustedes van a hacer. La cabeza. Con una tela que estire. Tienen que achicar un poquito el molde de la cabeza. Porque si no les va a quedar. Así cabezona. Porque si la tela estira. Uno rellena. Rellena. Y se. Se pone gigante. Y ahí. Cerramos. Y perdemos. La agujita. En. Por ahí. Ahí se me enredó. Ahí. Y cortamos. Ya. Tenemos listo entonces el cuerpecito. Nos va a quedar así. ¿Ven? Perfecto. ¿De qué? ¿De qué ciudad de Chile soy yo, Carmencita? Carmen Patricia. Soy de Santiago de Chile. Hola. Hola, Jacqueline. ¿Cómo estás? Jacqueline. Jacqueline caro, bella. ¿A cuánto el molde? Después te digo por WhatsApp. Gabito Trini. Linda. ¿Cómo estás? Uy. La Gabito hace unas cosas lindas. Vendió unos duendes maravillosos. ¿Dónde se compra el pelo y el molde en Chile? El molde me puedes hablar por WhatsApp. Está ahí mi WhatsApp. Y el pelo yo se lo compro. Tengo una chiquilla a la que le compro pelo. Te puedo dar el dato también que ella no sé de dónde lo trae y yo a ella se lo compro. Acá en Chile. Ella es de la ciudad, de la comuna de la Florida en Santiago. Pero hace envíos por estar que nada a las otras regiones. Así es que... ¿Dónde se compra ya? Listo. Sigamos. ¿Cuál es mi página? Lorena Vargas Stoller. La otra vez les dije. No pude cambiarle el nombre. Pero me pueden buscar como Lore Trapolén en Instagram. Nos pueden hablar también por Trapolén. Que esa página la administra mi socia. Pero ella me da todos los mensajes. No hay problema. Buscan Trapolén. Como trapo. Trapolén. Y les vamos a aparecer nosotras ahí. De todas maneras. Lorena Vargas Stoller. ¿Y qué más? Si no... Por aquí mismo yo les dejé en la descripción. Les dejé en mi Instagram. Que es arrobalore-trapolén. ¿Ya? En Instagram también estamos como Trapolén. Tenemos listo el cuerpo entonces. Las piernas. Ahora vamos con la parte más complicada. Patricia Bastén. Patricia Bastén. Soy la Peña Marina. Una... ¡Ajá! Sí. No tan descansé a leer entera. Pero me acuerdo. Me acuerdo que hablamos. Ya. Este es el molde de las piernecitas. Así es. Ustedes lo que van a hacer es coser este lado. Dejan abierto. Dejan abierto en este pedacito. Siguen cosiendo por todo el contorno hasta aquí hasta la punta. Y dejan abierto abajo. Tiene que quedar abierto acá abajo. Y aquí al costadito para rellenar. Aquí abajo para poner la planta. Y aquí para rellenar. ¿Ok? Hay algunas personas que cosen derecho por aquí. Rellenan y después ponen la planta. Yo encuentro que es más difícil. Y que quede bien firme porque hay que afirmarlo mucho y todo. Entonces lo hago así. ¿Ya? Y vamos a... Son las dos piernecitas iguales. Entonces vamos... Les voy a enseñar cómo se pone el cartoncito. El cartón. Yo esta vez lo hice doble. Miren. Se lo voy a acercar para que lo vean. Está doble. Son dos que están pegaditos. ¿Por qué? Porque el cartón que yo tenía era muy delgadito. Tiene que ser un cartón súper firme. Para que no se doble al poner el relleno. Porque si ponemos el relleno. Como lo ponemos apretado para que la pierna quede firme. Y la muñequita se pueda parar. Entonces, el cartón se quiebra o se dobla. Entonces para eso tiene que ser bien firme. O es un cartón muy firme. O lo ponen doble. ¿Ya? Yo lo pequé con silicona. Con silicona caliente. ¿Ya? Y listo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a voltear la pierna. Con el palito. Que es más fácil. Saludos desde Perú. Mariela. ¿Usted, profe, vende los productos de las muñecas como para realizarlas? No. No, no vendo yo materiales. Porque me cuesta mucho encontrar. De hecho, ahora con la pandemia. Como estamos todos Santiago en cuarentena. He estado comprando todo por internet. Y que me lo vengan a dejar a la casa. Entonces, tengo los materiales justos para trabajar. Tengo datos. Entonces, si quieres, me hablas a mi WhatsApp y te puedo dar los datos de las personas, de mis proveedores. A los que yo les compro. Las telas. Las telas, el relleno, el pelito, los ojitos. Todas esas cosas. Yo, no hay problema. Me hablan por el WhatsApp. O por el mensaje. Y yo les doy los datos. ¿Ya? Ahí lo dimos vuelta. Siempre tenemos que hacer esto bien para que quede bien estiradita la tela. Y vamos a poner entonces el cartón. El cartoncito es más angostito hacia atrás y más ancho hacia adelante. Así es que lo ponemos acá. O vamos a poner. Tienen que, en el molde, cortar con una, con un, dejarle como medio centímetro hacia abajo. Y, para después poder doblar eso y pegarlo. ¿Ya? ¡Ay, Nadia desde Italia! Pero mira qué lindo. No sé si estás viéndolo desde Italia o tú eres italiana. Pero, un besito para ti. Qué bonito. Lo han pasado re mal en Italia con esto del COVID. Bueno, todos lo hemos pasado mal en realidad. Incluso las que nos vacunamos. A mí me vacunaron. Por equimotivo. Pero, después me dio una reacción. Que como que me bajaron las defensas. Y me refrié mucho. Estoy súper refriada. No sé si fue con la vacuna o coincidió. Pero, me refrié. Ya. Entonces, la ponemos ahí. Ahora, si ustedes encuentran que el cartón les queda muy apretadito. Le pueden recortar un poquito la... Veo un comentario que dice que tela está usando. La tela crea. Crea cruda o crea de sábana. Esta es crea de sábana. La... El proyecto está hecho este en crea cruda. Y esta lo estoy haciendo en crea de sábana. Ya. Ahí. Entonces. Voy a... Voy a pegar. Con mi pistolita. Yo siempre que empiezo a trabajar, yo apenas empiezo a trabajar, enchufo la pistola. Porque siempre uno la necesita para poner algo. Así es que... Yo mi pistolita amada. Lo voy a hacer acá porque tengo que estar mirando, ya. Y después se los muestro cómo quedó. Que si no... Si no miro me voy a quemar los dedos. Siempre me quemo con la silicona. De lo cual me quedó un poco choco. Pero... No voy a usar esta en todo caso. Ya. Ahí. Tiene que quedar... Esta parte me quedó muy gruesa. Tiene que quedar todo parejito, ya. Ahí. Y queda la pienecita así. Y aquí... ¿Qué hago yo? La dejo. Espero que se seque un rato. Porque la silicona como está caliente y todavía en esta época está haciendo un poco de calor. Cuesta que se seque un poco más. Ya. Entonces la dejo. Esperando un rato hasta que se seque. Y después la relleno. Porque si ustedes empiezan a rellenar al tiro con la presión que hacen. Se suelta. A veces de las orillas. ¿Ya? Me encantan las muñecas. Hola, profe. Eh... Ya. Ay, no me corren los comentarios, chiquillas. No sé qué pasó. Hola, desde... Desde España nos están viendo. ¡Qué maravilla! Patricia Vera, fanática. Mira, desde España, Carmen Ponce. Un beso para ti, Carmencita. Muchas gracias por verme, por acompañarme. Patricia Vera, ¿te encantan las muñecas? Sí, yo también. Soy fanática de las muñecas. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahora. Yo aquí ya la tengo lista. Rellenada. La rellenan bien firme. Meten el relleno hasta la puntita con su palito, con su rellenador, con lo que sea. Y la rellenan bien firme. Y la parte de atrás le hacen la costura invisible. ¿Ya? Y les va a quedar así. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos... ¿Dónde lo dejé? Los zapatitos. Vas a ser mi seguidora linda, hermosa. Hermosa. Marujita. Bella. Saludos para ti. Esther, un besito. El zapatito se marca de esta manera. ¿Ya? Se cose todo este contorno hasta bajito. Acá la tela va doble. Va doblada. ¿Ya? Aquí en el molde dice doblez de tela. Lo marcan y cosen desde la punta hasta la puntita de acá. ¿Ya? Hola, mi Paolita querida. La Paola Pincheira. Linda, preciosa. Muchas gracias por acompañarme, bella. Está haciendo unas muñecas hermosas. La Paola hace unas cosas lindas. Así que vayan a seguir a la Paola Pincheira también porque hace unas muñecas preciosas. Y a todas mis profes bellas también que yo las amo. Como la Paolita Huerta, con la que hice esa gringa que está ahí, la hice con la Paola Huerta. La Creale Manualidades, ahora me acordé, que hice la embarazada que está ahí. ¿Quién más? La Sofía, la profe Sofía, que no tengo el principito. Hice el principito con ella, pero los bendí todos porque era maravilloso el principito. Así que la Sofía, Sofía Sepúlveda, la muñeca Sofía. Así que un beso para ustedes tres, las quiero mucho. Me han enseñado muchísimo, aprendido mucho con ustedes. Entonces, el zapatito. Volteamos, ya cosimos, cortamos por toda la orillita y damos vuelta. Y lo vamos a poner. Esto lo tienen que hacer antes de poner las piernas en el cuerpo, porque si no, no van a tener cómo poner el zapatito. Lo meten así. Esto tiene que ser una tela que estire. Hola, Pabla de la Florida, linda. Un besito para ti. Oriana, primera vez que me ves. Sí, pueden ir a ver mi página. Lore Trapolén, Lorena Vargas Stoller, estoy en Facebook. Ya. Y aquí vamos a hacer... Le vamos a hacer un pespunte, ya, por toda la orillita. Al zapatito. Ya, este es el zapatito. Así queda puesta. Y queda con esa orillita. Entonces, vamos a hacer... Hacerle un pespunte por toda la orilla. De más o menos medio centímetro, ya. Para recoger y que quede bien firme la... La penecita. Esto, yo antes lo pegaba. Pero debo reconocer que uno siempre tiene que aprender. Es muy bueno. Aunque uno haga muñecas de toda la vida. O hace muchos años. Siempre hay algo nuevo que aprender. Yo de eso estoy segura. En cualquier ámbito. En cualquier ámbito. Siempre uno tiene que aprender. Y esto yo se lo aprendí el otro día a una profesora que estuvo en artística. La profesora Marcela Cardoso, si no me equivoco. Y ella lo hizo así. Y me pareció mucho más fácil y más... Y que quedaba mejor terminado. Yo le ponía zircón y lo pegaba nomás. Pero miren. Le hacen el este y después... Fruncen. Y listo. Y queda al tiro. Perfecto. ¿Qué me dicen? ¿Cuál es mi Facebook? Lorena Vargas Stoller. Stoller. Es mi segundo pellejo. No sé por qué. Es que la página... Yo traté de cambiarle el nombre después. Y no me deja. No me deja cambiarle el nombre. Le quería poner Lore Trapolén. Y no pude. Aquí hacemos unos remates. Miren. Lo voy a poner un poquito más así. Estoy haciendo unos remates. De un lado para el otro. Para que me quede bien firme. Se los voy a mostrar enseguida cómo queda. ¿Cómo vamos con las compartidas, chiquilla? Hola, Celery. Hola, Sandrita. Primera vez que me ves, un besito para ti. Beca. ¿Cómo vamos con las muñecas? ¿Cómo vamos con las muñecas? ¿Cómo vamos con las muñecas? Ay, si te... Mira, Beca hizo su primera muñeca con la Paulita Huerta. Oye, es que la Paulita explica además súper bien. Díganme. Hola, Roy... Roy Nery. Un besito para ti a Perú. Saludos a Rosa María, México. Ya, entonces aquí en la patita dejamos fruncido abajo y le vamos a doblar el exceso aquí arriba. Ya, que también dejamos como medio centímetro. Y eso se dobla hacia adentro. Ya. Aquí ustedes pueden ponerle una gotita de silicona o pueden pegarle una puntadita. Si es que tienen una puntada bien bonita, delgadita, que no se note, pueden hacerlo así. ¿Ya? Y quedan las dos piernecitas con sus zapatitos. Falta ahora poner la planta. La planta del zapatito es... Yo la hago en cuero. Pero puede ser cuerina, puede ser goma eva, ¿ya? Lo que ustedes tengan. O una cartulina incluso. Si no tienen nada, echen mano de lo que tengan. ¿Ya? Yo ocupo cuero porque acá en Chile tenemos una calle maravillosa de todos los artesanos en cuero. Y encontré una tienda que vendía retazos de cuero muy barato y compré de todos colores. Entonces, tengo de todos colores para hacer la plantita de mi muñeca. ¿Ya? Sí, Eduardo Manuel Líaz hace unas muñecas bellas también. ¿De qué tela es el zapato? El zapatito es una tela de algodón elasticada. Esa tiene que ser una tela elasticada. Puede que no sea algodón, la que tú quieras, pero que sea elasticada. ¿Ya? Porque tiene que entrar y estirar para poder, para que quede bien pegadito. ¿Ya? Así que eso. Silvia, gracias por compartir. Ya, pues compartan chiquillas. Díganme, ¿cuántas compartidas llevamos? Hola, María Rivero. ¿Tienes de Argentina? Muchas gracias. Mira, te muestro la guagua. Mira que es linda. Mira. Uy, una chiquitita se volvería loca con ella. Mi hija la ama. La quiere para ella. Ya. Entonces, la planta, dijimos, se corta y la vamos a pegar aquí. También se tiene que fijar que sea la parte más ancha para arriba y la más chiquitita para atrás. Y ahí la vamos a pegar. Aquí, ¿qué hacemos? Ponemos entonces nuestra amada silicona por todo el contorno y bien generosa al medio para que quede bien pegadito. Si usan cuero, lo mejor es usar pegamento, no silicona. Yo ahora lo hice con silicona porque es más rápido y la tengo más a la mano. Pero lo mejor es usar un pegamento que sea más amable. Y presiona porque tiene que quedar bien planita para que la muñequita separe. ¿Ya? Mira. Así queda. ¿Ya? Saludos para Ecuador, a Mariana, un besito. Laura Ocampo, besito para ti. Ceci. Hola, ¿cómo estás? Ya. Tenemos las pibesitas entonces. Vamos a empezar a armar nuestra pequeñita. Ay, chiquita. Me acabo de dar cuenta que me equivoqué en algo. Siempre pasan chascarro en estas cosas. Ustedes saben, a todas las profesores pasan chascarro. Pero no importa. Nada que no se pueda solucionar. Este es el trajecito. La forma es muy similar al cuerpo, pero es un pelín más grande. Es una tela de algodón, esta, que estira hacia un lado. Hacia el otro lado estira menos. Hacia un lado estira más. ¿Ya? Lo volteamos y se lo metemos por abajo a la pequeña. Yo ocupo esta telita, que es telita de tuto de guagua. Ahora, ¿por qué les decía? Me equivoqué. Porque esto se pone antes de hacer el prendido aquí. Pero no importa, porque miren. Como es elasticado, se hunde igual. ¿Ya? Pueden ponerlo antes o después, si es que la tela que usan es bien pegadita. Estira bastante. Va y vuelve. Muy bien. Ya tiene que tener buen rebote la tela. Buen día desde México, Daquela, Karen. Muchas gracias. ¡Ay, Glorita! Muchas gracias por tus compartidas. Ya. Entonces, ahora sí le vamos a poner las piernecitas a esta pequeña. ¿Ya? Con nuestro hilo fuerte. Aguja de soft. De la larga. Esta mide... Les digo, al tiro cuánto mide esta aguja. Porque hay unas que son más cortitas. Esta mide 13 centímetros. Hay unas de 15 incluso. Que son más larguitas. Saludos a México. México lindo y querido. Sao Paulo, Brasil. ¡Qué bonito! Hola, mis bellas. No alcanzo a leerlas a todas. Un besito. Estoy muy contenta, muy feliz. Muchas gracias por acompañarme. De verdad. Muchas, muchas gracias. Un horario súper complicado. Ahora el mediodía. Bueno, en los distintos países son distintos horarios. Pero acá en Chile es el mediodía. Son las 12... Son las 1 de la tarde. Imagínense. La hora de almuerzo. Vamos entonces. Aquí. A un dedito. De la costura. Vamos a pasar una... Vamos a meter la puntada. Por dentro de la pierna. ¿Ya? Lo tengo que hacer mirando hacia mí. Así que... Si no me va a quedar chueco. ¿Ya? Pero meten. Desde atrás hacia adelante. La primera pierna. Que sería la pierna derecha. ¿Ya? Más o menos un dedito. La meten así. ¿Ya? Después. Pasan. Por delante. Perdón. Por delante de la costura. Un pelín más adelante de la costura. Y más o menos a la misma altura. Como un dedito. Vamos a tener justo el hoyito ahí donde meterlo. Paola Reyes. Hola. Ay. Déjame. Espérame. Que quiero... Tienes que pinchar el link de la página y colocar me gusta. Ahí. Ah. Ya. Están avisando a las otras chicas. 329 compartidas. Vamos. Ya chiquillas. A compartir. A compartir. Mira en México. Son las 10 de la mañana. Está ahí tomándote un cafecito. Te pillé. Está ahí tomando desayuno. Yo tomo como 3 meses de desayuno. Ya. Vamos a seguir. Pues si no, no me va a alcanzar tanto chachareo. Yo seguro que era para hablar. Ya. Y entonces. Metemos la agujita. Lo voy a hacer y se lo voy a mostrar. Derechito. Por el... Hasta el otro lado. Ya. Así. Derechito. Hasta el otro lado. Uy. Se me hizo un nudito acá en la... Ahí. Ahí lo suelto. Cuando uno pone el hilo tan largo se anuda un poquito de repente. Ya. Y ahora lo vamos a pasar entonces desde adelante hacia atrás porque tenemos que seguir la línea. Vamos. De atrás hacia adelante, por delante, hacia atrás y volvemos para hacer como... Hacemos como un óvalo. Ya. También siempre más o menos a un dedito desde la costura. Ya. Y salimos hacia atrás. También por el costadito. De la costura. Aquí se los voy a mostrar. Y después salimos desde atrás hacia adelante para cerrar. Por la pierna. Se los voy a mostrar como queda. Queda así. Así metido. ¿Ya? Y aquí, ¿qué hacemos? Tiramos. Fuerte. Como este es hilo fuerte, no se preocupen por tirar. Tiren nomás con ganas. Porque tiene que quedar bien firme las piernas. Entonces... Espérame. 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 Y aquí. Cuando... ¿Cuál es mi Facebook, Guadalupe? Lorena Vargas Stoller, pero me puedes buscar como Trapolén, y ahí te hacen el link a mi página directa, porque no los veo. ¡Buenos días, Zey! ¡Ay, linda Maritza! ¡Qué bueno que te gusta mi forma de enseñar! De repente me vuela un poquito, ya me cachaste ya que soy, me conociste que soy media buena para hablar. Ya, tiramos bien, y ahí quedó entonces, y vamos a pasar, porque metimos la aguja con doble hebra, vamos a pasar una de las dos hebras por entremedio de las piernas, así, y aquí es donde vamos a amarrar atrás. Sin soltar, tienen que estar tirando todo el rato, porque si no, esto se suelta y la cabrita va a quedar con las piernas así, ¿ya? En todo caso, ella no queda tampoco con las piernas tan tan rígidas, porque ella se sienta, ¿ya? Ella queda con las piernas un poquito más móviles, ¿ya? Por, por la forma de este cuerpo, este cuerpo es, eh, es así, listo, ya lo, ya lo amarré, y ahora lo que hago es que, por la misma, por el mismo hoyito donde, donde quedé, Ay, Patricia Stoller, ella es mi mamita, esa rosita que me mandó mi mamá, mamá te amo, que todo el mundo sepa que te amo, metemos la agujita y la perdemos, ¿ya? Eso es para que, para que el acabado quede mejor, porque como ella lleva una faldita corta, si cortamos ahí nomás la hebra, lo que va a pasar es que se nos va a ver la hebrita, la puntita de esa hebra que queda colgando. Entonces, ahora necesito una agujita, aquí voy a que me demore, porque soy tan piti. Ay, Marisa, gracias que estás compartiendo. Lore, preciosa, Gabrielita, amiga mía, bella, no puedo creer que estás ahí, te amo, preciosa. Uy, la Gabi hace unas muñecas hermosas. Ay, Gabrielita, qué lindo verte. Ella es de México. Hace unas fridas, pero ya de ensueño. Ya. Ennebré la agujita y la otra colita hago lo mismo. La pierdo en su trasero. Porque es la parte que no se va a ver. Listo. Ahí quedó entonces puesta su penecita y miren, se sienta y se para. Listo. Ahí está. ¿Ven? Ahora, Yolanda, desde Ecuador, un besito. Ya. ¿Qué más le vamos a hacer a ella? Le vamos a poner su... ¿Qué más le ponemos al tiro? Su... Ay, me perdí. Su faldita. Ya. La faldita. Esperan un segundito porque quiero mostrarles una cosa. Que no la había dejado a mano. Para hacer la faldita del tutú. Es una tira de tres metros. Pongan atención. Ay, linda mi Gabi. Yo te amo preciosa. Lindo, preciosa. Ya. Es una tira de tres metros. Por el alto de este. Yo ocupo este tul. Que viene listo. Entonces, yo lo doblo por la mitad. Y me queda listo el tamaño perfecto para el tutú. ¿Ya? ¿Qué muñecas bellas tienen mis? Gracias, Maritza. Entonces. Son tres metros por la mitad de este. ¿Cuánto mide este? Por si no tienen. Este mide de alto. El tul mide 15 centímetros. ¿Ya? Entonces, 15 centímetros por 3 metros. Eso es lo que tienen que hacer. Si tienen el tul de un metro. Pongan tres tiras de un metro por 15. Y las cosen seguiditas. Cosanlo en la. Ojalá en la máquina. Con una puntada larga. Que después van a tirar. Porque esta tirita. Larga, larga, larga. Es la que ahora vamos a hacer. La magia para el tutú. Entonces vamos a tirar aquí. Y... ¿Cómo estoy de hora? Ah, estoy bien de hora. Ya. Después vienen otras profes... Uy, no le agradecí a la profesora Elizabeth. Ella hizo... Elizabeth fue la que estuvo. Si no me equivoco. Lo anoté para que no se me olvidara. Claro. La profesora Elizabeth que hizo un proyecto lindo. Hizo a la oliva de Popeye. Ay, qué bella. Le quedó preciosa. Y después viene María Quispe. Con otro proyecto súper lindo. Tomamos una de las hebritas. Y empezamos a recoger. ¿Ya? Conversemos mientras... Mientras tiro aquí yo esto. Ay, no. Se me enredó. Espérame. No sé si no puedo. No me puedo desconcentrar. Porque me desconcentro. Y al tiro me queda la escoba. A ver. ¿Qué me dicen? Lo bueno que... Ay, me perdí. Lo bueno que estoy... Que estás sola, Maritza. Qué bueno. Porque si no está tu marido... O tus hijos... Cortar tul... Cortar tul... Sí, es difícil. Sofía Gatica. Es súper difícil. Y cuando yo encontré este rollito... Lo amé y compré de todos colores. De todos colores. Tú te mueres. Compré todos los colores. Y viene en muchos metros. Muchos metros. Sirve muchísimo. Es maravilloso. Y es blandito. Es suavecito. Tiene todas las características lindas. Y creo que ahora lo están haciendo. Incluso ese que viene con brillitos. Con monito. Y lo encuentran en las tiendas de... De... De manualidades. Lo están vendiendo. Búsquenlo. De repente lo pueden buscar por el mismo Facebook. Hay gente que lo vende... Aparte. Constanza Olmedo. Un besito para ti. ¿Dónde lo compro yo? Lo compré en Rosas. En la calle Rosas. Aquí en Santiago. En una tienda grande. Si no me equivoco. Creo que se llama Lupe. Sí. En la Lupe lo compré. Que lo compré hace ya como... Como tres años. Pero como compré de dos colores. Me ha durado harto. Porque trae, como te digo, hartos metros. Así que... Silvia. Ahí te digo. Lo compré en... En... Rosas. De la calle Rosas acá en Santiago. Sofía. Ahí está mi profe Sofía Sepúlveda. Un besito para ti. De las muñecas Sofita. Les dije que había hecho el principito con usted. Mi profe. Hoy uno aprende tanto con todas las profes. Muy entretenido. Yo... Aparte de entretenerse. Y pasarlo bien. Uno aprende tanto. Y todos los días se aprende algo nuevo. Uno no puede dejar de aprender. Siempre. Siempre, siempre. Ya, me falta la otra mitad por recoger. Y estamos listas. Debería haber tenido medio recogido esto. Se me pasó. Pero bueno. Las miro al tiro. A ver, ¿qué dicen? Sí, ¿conoces? Ahí sirve así. Tienen hartas cosas bellas. Venden hartas cosas lindas. Tienen... Tienen... Incluso telas ahora. Antes no tenían telas. Ahora también tienen telas. Tienen hartas cositas... Entretenidas para... Sí, lo que pasa es que lo único que... Sería un mensaje. Las niñas no atiendan muy bien. Son medio enojones, parece. Entonces hay que... Hay que mandarles decir que se pongan más contentas. Porque hay que estar feliz porque uno tiene trabajo. Son medio enojones de repente las chiquillas. Sí. Ya. Entonces estamos casi. Y les queda así. ¿Ya? Entonces ahí tienen que ahora... Ya una vez que lo tienen bien recogido. Tienen que ir probando. Se lo ponen a la pequeña. Y le miden atrás. Y llegaron justo... ¿Dónde está la orillita? Ahí. Todavía me falta un poquito por recoger. Pero me falta muy poquito. Ahí. Ay, espérenme que... Me tengo que concentrar aquí porque esto lo tengo que mirar. Ahí. Ya. Listo. Entonces. Vamos. A... Ay, es que se me enredó aquí. Espérenme un segundo ya. Voy al tiro. Ay. ¿Cómo van? Sí. Eh... Silvia es para volvérselo acá con tantas cosas que tienen ahí en la lupa. Es verdad. Tienen muchas cosas. Ahí sí. Se me había enredado. Es que este también es difícil hacer esto. Se enreda. Se enreda el tú cuando uno recoge. ¿Cuándo es tanto? Cuando es menos cantidad. Eh... No es tanto problema. Pero como ella es para tu tú. Tiene que quedar bien recogido. Por eso que son tres metros. ¿Ya? Ya. Entonces ahí sí. Se lo ponemos y lo tenemos que amarrar aquí atrás. Yo se lo voy a firmar con alfilerito acá. Se lo firmamos en la pancita. En la guatita. A los costados. Siempre traten de poner un alfiler con la cabecita que contraste el color. Porque después se les pierde el alfiler. ¿Ya? Y el otro sería... Y el otro sería... Ahí. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? ¿Cómo está? ¡Hola! ¡Venilda! ¡Un besito! Mira, ya estamos en las 509 compartidas ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, chiquillas! ¡Se pasaron! ¡Qué lindas! ¡Se ganaron los moldes! Así que atentas porque al final del video les voy a sortear los moldecitos, así que atentas ¡Ya! Vamos a coser rapidito acá Vamos a pegarle unas puntaditas Ahora ustedes también pueden ponerle unos puntitos de pegamento Ya, pueden hacerlo para que les quede más firme, yo ahora le voy a pasar bien rapidito nomás una puntadita para como para solo afirmarlo, pero pero la idea es que quede bien bien cosidito, o bien pegadito, ¿ya? como les digo, pueden hacerlo de las dos maneras, pueden coserlo o pegarlo eso depende de ustedes Hola, buenos días a ver Sara primera vez ¿De dónde soy? ¿De dónde soy yo? Soy de Chile de la ciudad de Santiago y mi página se llama tiene mi nombre Lorena Vargas Stoller yo soy Lorena pero mi emprendimiento se llama Trapolén pueden buscarnos como Trapolén porque somos socias con mi hermana con mi mi hermanita y socia la Patricia también hace muñecas ¿ya? entonces pueden buscarnos como Trapolén en Instagram las que tienen Instagram me pueden buscar como Lore guión bajo Trapolén ¿ya? ahí también me pueden buscar o me dejan ahora un mensajito y yo veo al tiro Lila muchas gracias Jessy qué bueno que te encantó Maylin muy bien muchas gracias por avisarme cuántas compartidas tienen porque vamos muy bien y estoy muy muy agradecida vamos como avión para que más gente pueda ver este lindo proyecto y pueda hacerlo si caso quieren yo ahora voy a sortear unos moldecitos pero además además voy a el molde va a estar a la venta en mi página ¿ya? así es que me pueden hablar a mi Whatsapp o a mi a mi Facebook a mi Instagram me hablan por mensaje por donde sea me hablan y yo les voy a contestar del molde ¿ya? las miro al tiro que me quede me quede sin hilo ¿cómo están mis chiquillas bellas? hola Beatriz González Neuquén Argentina ¿dónde queda eso al norte al sur? desde Venezuela un besito milagros al azar de Perú desde México Conchita un beso para ti gracias por acompañarme yo sé que es un horario complicado este para muchas pero en otros países son distintos horarios entonces puede que algunas estén todavía tomando desayuno y hay otras que ya almorzaron yo ni lo uno ni lo otro acá es la una y media si no me equivoco de la tarde nos queda media hora nomás de clase pero vamos bien yo creo que vamos a alcanzar justo con la con la clase con la muñequita nos va a quedar más linda estoy terminando aquí a dar la vuelta cosiéndole la faldita ahí ustedes lo hacen yo se la hice bien al lote pero tienen por el apuro pero tienen que fijarse que el recogido de la faldita esté bien parejo para todos lados ya que les quede bien parejito que me dicen buenos días mi número whatsapp lo anoté en la descripción del vídeo arriba de todas maneras se los doy anoten vayan a buscar lápiz y papel o en su teléfono disquen más 56 9 76 69 32 88 ese es mi número de whatsapp ya listo ya quedó lista con su faldita ahora le vamos a poner la cabeza tenemos nuestro nuestro hilo fuerte ya lo enhebramos doble le hacemos un nudito y vamos a pasar desde la parte de arriba de la cabeza a esperenme me faltó algo hay que ponerle los ojos tenemos que ponerle los ojitos a mí me gustan ahí más o menos un pelín más abajo de la mitad y aquí tiene tres dedos de la costura tres dedos intermedio y tres dedos hacia la otra costura del otro lado gracias marie desde costa rica lumi lini un besito para ustedes muchas gracias ahí ponemos un alfilerito y vamos a poner las perlitas entonces primero hacemos un hundido desde desde la parte de atrás hacia adelante a la misma yo lo hago a la misma altura aproximadamente salgo por el por donde puse el alfiler entro y hundo un poquito no así porque si no va a quedar con los ojitos demasiado dentro ya tiene que ser poquito y rematamos y hacemos lo mismo al otro lado me voy a tratar de apurar un poquito así que no las voy a leer tanto porque si no me voy en pura chachara en puro conversa perdónenme de repente mi voz que estoy un poco afónica pero de verdad estaba súper resfriada como les contaba ya listo quedaron los hundidos de los ojitos hola desde nicaragua paulita huerta y también otra profe mi bella te requiero estoy tan agradecida a mi paulita a ella en mi sol ella ha sido como mi ángel de la guarda debo decirlo yo creo que me la mandó mi papá mi papito falleció hace muchos años y yo era muy cercana a mi papá y yo siento que mi papá siempre está conmigo y yo creo que mi papá me mandó a la paulita de verdad estoy tan agradecida de ella se ha portado tan bien conmigo he aprendido tanto con ella entonces ya seguimos con el hilo negro entonces ahora entramos voy a poner las perlitas las perlitas yo uso número 6 y 8 ya estas son del número 6 las que le voy a poner ahora pero son los dos tamaños que uso son las perlitas de bisutería entramos salimos por ahí metemos la perlita y entramos ahí al ladito cerquita muy muy cerquita debe ser un milímetro dos milímetros por ahí y hacia atrás y tiramos un poquito si tienen hilo fuerte con una aguja delgadita negro mucho mejor lo pueden tirar con más ganas o dejarlo más firme pero yo no puedo hacerlo porque no tengo hilo fuerte negro entonces lo hago con hilo normal si lo tiro mucho se me corta así que lo hago por eso es que también yo hundo primero ya con el hilo fuerte blanco hundo primero si tienen el hilo fuerte negro lo hunden pueden poner la perlita y hundir al tiro no es necesario que hagan el hundido primero listo aquí a las perlitas yo le hago doble remate para que nos quede más firme ya y vamos a poner la perlita del otro lado ya salimos entonces salimos entonces ahí en el en el hoyito ponemos la perlita y entramos por el otro lado salimos hacia atrás y escalamos un poquito para que entre bien la perlita ahí rematamos una dos veces y perdemos hilo que me dicen hola saludo desde lima lis hola preciosa muchas gracias carolina sandoval muchas gracias que gusto el proyecto que bueno y ahora vamos a hacer esto vamos a poner la cabecita en el cuerpo entonces ahora con el hilo fuerte y la agujita larga porque tiene que pasar por toda la cabecita empezamos desde arriba más o menos desde la mitad de los ojitos medio centímetro hacia el lado ya pasamos pasamos desde arriba que se acuerdan que dejamos un hoyito en el medio metemos despacito la agujita para que no nos pinchemos cuando ya la sentimos salimos por abajo ya ahora vamos a pasar que no me haya quedado la cabeza para atrás lo voy a hacer aquí y vamos a pasar aproximadamente un dedo más abajo de la de la costura de un lado hacia el otro por el lado donde salimos si entraron por el lado derecho tienen que abajo entrar por el lado derecho por la costura de costura a costura y derechito y después entramos desde abajo hacia arriba así ya y aquí tiramos y tenemos que ir metiendo la cabecita dentro bien metidita ahí y aquí con las dos colitas vamos a amarrar este que les voy a contar es otro secreto que se lo aprendí a otra profe en la en artística que no me acuerdo quién era porque porque he visto tantas clases tantas profes esta colita chica que queda aquí uno la corta pero para que no se salga ese cosito le ponemos un puntito de silicona ahí a ese moñito así y le va a quedar así ya ahora vamos a poner los bracitos miren ya estamos casi listas ahí está que hora es porque me tengo que apurar estamos ya ahí le vamos a poner los bracitos no se los vamos a poner acá porque le queda mucho cuello esta muñeca el body está hecho para que le llegue para que sea aquí no aquí ya entonces los bracitos tienen que ir arriba porque es como strapless ya las que saben lo que es strapless van a saber de que estoy hablando no se como se dirá strapless en otros países ahí lo prenden con unos alfileritos y ahora vamos a coser igual como se cosen las piernas de atrás para adelante el bracito entramos salimos por el bracito del otro lado entramos por el cuerpo y salimos para adelante de nuevo ya esto no es necesario hacerlo con la aguja tan larga porque el cuerpecito arriba es más delgado entonces alcanza a pasar la la agujita de donde soy yo a ver se me pasó el comentario no sé que era una alejandra ay Alejandrita créale cómo estás mi bella esa es mi otra de crearle manualidades con la que hice esa ella la futura mamá miren y esa que está ahí es la dulcita esa la tengo en clase por grupo privado está disponible el curso curso de pago pero pueden hacer esa así que las que quieran hacer a la dulcita está disponible ya entonces yo lo voy a hacer bien rapidito aquí y después igual que las como les dije igual que las piernas se los voy a mostrar después como como queda como cerrarlo pero también el bracito se pone el bracito es un poco menos de un dedo debe ser un poco menos de un centímetro unos 8 milímetros una cosa así ya entré por atrás salí por acá me metí al cuerpo salí para acá entré por el brazo me metí por el cuerpo salí al otro lado y me metí por ahí y ahora salgo y tiro ¿qué hago? tiro un poquito hacia un lado y después tiro la hebra y me quedan las dos colitas y hago lo mismo que las piernas paso la hebrita por un lado y por el otro y amarramos acá atrás este no lo tiren tanto porque si lo tiran mucho la muñeca es esto y va a quedar así ya además que tenemos que tener un pequeñito espacio para poner después los huelitos de las mangas porque ella lleva una manguita un huelito de la manga miren les voy a mostrar en la miren lleva ese huelito y para poder poner ese huelito necesitamos que tenga un pequeñito espacio ahí ¿ya? oye las que sepan ahí mi página todos si quieren pueden copiarla pueden ponerla para que las que no saben la tengan tengan donde pinchar o pueden verlo ahí o como se llama mi mi instagram para que vayan a ver ahí mis proyectos todas mis mis cosas yo estoy empezando a hacer clases hace poquito y ya tengo dos proyectos que voy a hacer para abril que eran sorpresas pero hoy día decidí que no iban a ser sorpresas esa es la verdad hoy día decidí que no iban a ser sorpresas son dos proyectos lindos que tengo que voy a hacer en abril son clases pagas pero los tengo ahí atrás miren uno es ese ese que es una se llama violeta y el otro miren voy a correr un poquito de la cámara ella ella que es una gorjos ya hay algunas que pueden conocer las gorjos así que voy a tener esos dos cursos disponibles en abril los voy a sacar ya estamos miren estamos casi listas nos falta el pelito y los detalles nomás le vamos a poner entonces las manguitas las manguitas es mejor poner la manguita antes del pelo ya Liliana ya la manguita vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a fruncir a fruncir la manguita pero aquí lo que vamos a hacer es que con las mismas colitas estas se lo vamos a amarrar aquí miren ahí está la pequeña se lo ponemos y se lo amarramos aquí abajito del brazo con las mismas colitas de la costura de la costura las manguitas son super simples la manguita la manguita está a la medida en el molde ya también es un trocito del mismo tool del mismo tool y dobladito por la mitad entonces ahí lo lo vamos a lo cosemos con la puntada sueltecita de la máquina la puntada para recoger y lo ay se me pierde ahí 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 y le ponemos el otro la otra manguita al otro lado igual como cosimos la por arribita y la amarramos abajito ahí se las voy a mostrar que esto lo tengo que amarrar aquí porque necesito las dos manos ya listo ahí quedó con sus manguitas ahí está ahí está ven miren les gusta cómo va quedando ya y le perdón le vamos a poner entonces ahora el pelito yo uso estas cortinitas de pelo que les dije que se las compraba una chiquilla acá en la florida en santiago ya son estas cortinitas de pelo ahora ella le vamos a poner esta ella es tripita a ella le vamos a poner esta que es un poquito más ondulada y rosa el pelito va puesto en círculo en círculo por todo alrededor hacia adentro no le vamos a poner el pelo así hacia la cara lo vamos a poner hacia atrás y por atrás dando la vuelta así hacia arriba ¿por qué? porque le vamos a hacer el moño ¿ya? así que así se lo vamos a poner tienen que ponerlo lo ponen un poquito más adelante del como dos dedos más adelante de la costura aproximadamente les mido ¿cuánto será? son dos centímetros uy mis dedos midieron un centímetro y ahí lo van bajando van acomodando ustedes mismas ahí tienen que ir viendo después cuando llegan al costado de la cabecita tienen que ya llegan llegan a la parte de la costura y aquí por abajo en la parte de abajo lo tienen que ir poniendo con ella volteada de guatita porque como el pelo tiene que quedar hacia arriba si no se les va se les va a venir encima no lo van a ver como tienen que hacerlo adelante en la carita se tienen que fijar que les quede más o menos homogéneo que no quede un lado más acá que el otro y acá terminamos de dar esta vuelta ya así va a quedar ya esa es la primera vuelta porque atrás hay que ponerle otra vueltecita más yo en virtud del tiempo uy no me gusta hacer esto pero en virtud del tiempo se lo voy a pegar ya te gusto claudita muchas gracias me encanta sabes que de repente uno tiene descubre facetas en uno que no conocía y a mí esta pandemia me ha hecho encontrarme y descubrir cosas que no sabía que era capaz de hacer y una y una de ellas es enseñar y me gustó mucho me llena de satisfacción de felicidad me hace me hace feliz y uno en la vida yo he aprendido tanto con esta pandemia uno tiene que hacer las cosas que lo hacen feliz uno tiene que para ser feliz tiene que hacer las cosas que le hacen realmente feliz y yo para mí hacer muñeca es lo máximo estoy feliz feliz haciéndolo estoy pegándole toda la 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 cortinita de pelo ya eso es lo que estoy haciendo poniéndole un poquito de silicona y pegándola porque no ay no me gusta pegarla porque el pelito se enreda con con la silicona pero ustedes lo cosen ahora le pueden poner pelito de lana si le ponen lanita también incluso yo creo que queda mejor con lanita ella porque su pelito así le queda más más frondoso ya si queda ella con el pelito más frondoso queda más bonita todavía ya listo y aquí abajito le voy a poner otra vueltecita otra vueltecita más de pelo para que quede bien con harto pelito ya le voy a poner hacia arriba hoy no las puedo ir leyendo porque estoy viendo les pido disculpas chiquillas que no las puedo ir leyendo ya me me perdonan por favor porque quiero alcanzar a ponerle el pelito y los detalles para que quede terminada ya porque ya caché que me entusiasmé hablando soy buena para hablar esta pandemia nos tiene a todos callados también pues entonces necesitamos espacio de conversación jaja y yo lo encontré aquí parece mi espacio de conversación ahora al tiro les voy a mostrar cómo le puse la segunda capa de pelito arriba mire se la puse así un poquito más arriba ¿por qué? porque ella va a llevar un cintillo acá entonces no se le va a notar no se le va a ver y de aquí le vamos a hacer entonces un moñito a mí me gusta el pelo que es más tupido porque no este que es tan delgadito porque ¿cómo se llama? no no le tapa tanto toda la cabecita pero igual nos va a quedar linda va a quedar un poco pelada pero va a quedar linda y aquí le vamos a hacer a esta preciosura ¡ay! ¡qué linda! le vamos a hacer esta preciosura a su moñito estos elásticos son con los que viene amarrado el mismo pelito el mismo pelito la niña que los vende viene amarradito con uno de estos y yo los guardo porque con esto mismo le hago las colitas ahí puedo ver los comentarios uy mira que vamos bien con las compartidas chiquillas se pasaron uy qué lindas las adoro muchas gracias ya 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 miren ahí tiene su su moñito entonces ¿qué vamos a hacer? le vamos a tirar uno de las de las o un par de los rulitos de la de la cola hacia adelante para hacerle la chasquillita porque a mí me gustan con esas chasquillitas ya se la acomodamos bien le acomodamos ahí un mechoncito para que quede con un mechoncito de de chasquilla y este sí se lo voy a le voy a pegar una puntadita uy se me salió la ya se lo voy a hacer con el con el hilo fuerte la puntadita ahí entonces le voy a hacer una puntada ahí afirmándole el mechon que le que le puse hacia adelante ¿ya? y aquí esto se lo voy a coser también acá porque la chasquillita esta vez se la voy a dejar no como a la rulito se la voy a dejar un poco más ya y ahora le vamos a poner el cintillo el cintillo está es de la misma tela que los zapatos es una tirita también tal la medida en el molde ay no sé por qué me sale eso que me para los comentarios ahí sí la tirita está la medida en el molde cosen la doblan la le pasan la máquina lo dan vuelta y después la parte de la costura la dejan hacia el medio la dejan así y así lo van a pegar en la cabecita ¿ya? entonces se la vamos a pegar acá le vamos a poner entonces le vamos a pegar el cintillo ya si escuchan hablar es porque llegó mi marido con mi hijo entonces están conversando ahí que algo pasó no sé dónde me ponen nerviosa yo estaba feliz porque estaba sola ya aquí tengan cuidado con no no ir a pescar la la manguita porque si pescan la manga después no van a no van a tener cómo sacarla ¿ya? ay me quemé con la silicona ouch me quemé por estar haciéndolo apureada me quemé pero no importa ¿qué hora es? ya estoy en la hora chiquilla no alcancé a terminar les pido mil disculpas ya le voy a poner aquí una una ahí quedó con su chiquilla el cintillo lo terminan de pegar y le le ponemos entonces las cintitas después esa cintita delgada se pega desde aquí atrás enroscando hacia arriba y se le hace la rosita atrás para hacer la rosita de la bailarina y le ponen una misma rosita aquí en el cuellito o yo le iba a poner en este caso le iba a poner estos rococó pero no alcancé ya le iba a poner esos rococó ahí y en el zapatito en la parte de acá adelante ¿ya? bueno chiquillas les agradezco todas sus compartidas ay no alcancé ni a hacer el sorteo voy a elegir ya las tres que me digan chao en este minuto las veo las tres primeras que me digan chao así tal cual escrito chao las tres primeras que me digan chao las veo las tres primeras que me digan chao la palabra chao Oriana Cuevas Silvia Rocha y Mari Teque ustedes tres se ganaron el molde de la bailarina se los mando por messenger yo las busco y se los mando ya las voy a mirar de nuevo era eran Oriana Cuevas Oriana Cuevas si no me equivoco esperenme ay que se me pasaron ya ya pero no importa yo las busqué las voy a ver de nuevo en el videito y las voy a contactar así que no se preocupen ya las nombré a las tres así que ustedes tres les mando el molde un abrazo ahora se quedan con la profe María Quispe con otro proyecto precioso gracias artística por esta oportunidad las quiero un montón nos vemos Trapo Len bien ¡Gracias!